Bueno, gracias. Este es el nombre de esta congregación, la labor que prestáis, y en nombre de Carlos Herrera, os hacemos entrega de este donativo por su vídeo en Cofra de Manía. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros, porque la verdad que las hermanas de la Cruz seguro que le van a dar muy buen uso a este donativo, que aquí siempre caen buenísimas manos. De eso podéis estar seguros. Así que, en nombre de ellas, muchísimas gracias y gracias. Estamos seguros de ellas. Y Carlos también.